El pasado sábado 10 de mayo por la mañana, la licenciada Lili Urbina Salazar, presidenta del DIF municipal de Tecamac, visitó a las mamás que se encontraban en el hospital César Camacho Quiroz, ubicado en San Jerónimo, Chonacau. Cerca de 10 mujeres que recién dieron a luz recibieron una afectuosa felicitación por parte de la presidenta, además de una pañalera equipada con biberón, mantas, pañales y otros pequeños detalles para esta etapa de mamás. También saludó con mucho afecto a enfermeras y médicos, felicitándolos por su compromiso y atención a los enfermos. Bueno, acá, ¿es tu primer bebé? El segundo. ¿Y es? Niño. Mira qué de cabellito, eh. Bueno, pues nosotros por parte del DIF te trajimos una pañalera con muchas cositas que seguramente te van a ser muy, muy útiles por ahorita que nació tu bebé, tus pañalitos y todas esas cuestiones que, pero vean, ¿está? ¿Qué tal? ¿Cómo vas con el pecho? Bien, bueno, aquí nos vamos a tomar una foto, a ver, yo sé que estás en un momento incómodo, pero mira, está bien quietecito tu bebé. ¿Y verdad? Bueno, pues ya sabes lo que es las desveladas y todo. Bueno, felicidades, corazón.